Jaime, en mi opinión tu sueño habla de un cambio benéfico e inevitable que se va a dar en tu vida. Le tienes miedo, pero lo cierto es que te va a servir para crecer. En este momento todo parece difícil, complicado, pero por el comportamiento que tienen los perros grandes y negros en tu sueño, diría que hay personas confiables que te van a ayudar y que te van a guiar en este tránsito, entonces no habría que tener miedo por eso. Gracias por haber dejado tu sueño en mi locura. Gracias por ver el video.